Si tienes conocimiento, conmigo te vuelves loco. Este beso lo destaco, no me doy los besos locos. Y si yo me vuelvo loco, porque te me doy el maje santo. Perdóname querido amigo, porque yo tengo reflejo. Como no puedes conmigo, es llamar al corpionero. Mi palabra se festeja, mi palabra se festeja. Y le quiero decir una cosa. No se alcanza una oreja y se quiere agarrar la hoja. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Tengo una mente ligera, me agarro las dos orejas, me agarro las dos orejas y las puntas de los pies. Tengo una mente ligera, me agarro las dos orejas, me agarro las dos orejas, me agarro las dos orejas, me agarro las dos orejas. ¡Qué maldito! 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 Yo venciardo no me rindo. Yo venciardo no me rindo. Yo mente Humberto Largo, debajo de un palo de mango, me matando a dos amigos. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Porque hermano está aquí, hermano. ¡Ay amor! ¡Es la puña de mi salón! ¡El maldito! ¡No me quedas reparando, será que me pare? ¡Estoy pa' acá! se me sobra lo dice la mente vía te lo quiero hacer saber y yo le canto a talía y el hijo que va a tomar este lector